Staff, pésenme algo para marcar acá en el piano. ¿Qué tal gente cantora? Soy Gret Rocha, cantante y vocal coach. Bienvenidos a la tercera y última parte de esta serie de tutoriales que te van a servir para conocer cuál es tu tipo de voz. En el tutorial pasado platicamos sobre qué es el rango vocal y cómo identificarlo. Si te lo perdiste, dale click aquí. ¿Listo? Y si de plano eres nuevo en el canal, pues para ponerte al corriente, dale click aquí. ¿Qué es el rango vocal? Las voces femeninas. Estas a su vez se dividen en seis diferentes tesituras. En las voces femeninas se dividen en soprano, mezzo-soprano y alto o contraalto. Y las voces masculinas se dividen en tenores, barítonos y bajos. Vamos primero con las voces femeninas. De las más delgaditas a las más gruesas, primero tenemos a la soprano. Ejemplos de cantantes soprano, Celine Dion y Ariana Grande. Las soprano tienen un rango aproximado de la 3 a sol 6. Ahora vamos con las mezzo-soprano. Algunas cantantes mezzo-sopranos son, por ejemplo, Cristina Aguilera o Beyoncé. Las mezzo-soprano tienen un rango aproximado de mi 3 a do 6. Y finalmente tenemos a las alto o contraalto. Algunos ejemplos son Amy Winehouse o Adele. El rango aproximado de una contraalto es de do 3 a sol 5. Y ahora vamos con las voces masculinas. Igual, de la más delgadita a la más gruesa, primero tenemos a los tenores. Ejemplos de tenores es Sam Smith, Adam Levine, Bruno Mars, Luis Miguel, etc. El rango aproximado de un tenor es de un Si 2 a un Mi 5. Después tenemos a los barítonos. Algunos ejemplos de barítonos son Alejandro Fernández, Frank Sinatra, Michael Bublé, Freddy Mercury. Te amo, Freddy Mercury, donde quiera que estés. El rango aproximado de los barítonos es de sol 2 a 2 5. Y por último, de las voces masculinas, tenemos a los bajos. Un ejemplo sería Barry White. El rango aproximado de un bajo es de Mi 2 a sol 4. Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Se acuerdan de mi rango vocal? Aquí está. Pues ahora vamos a tratar de ubicarlo en una tesitura. Viendo mi rango vocal me puedo dar cuenta que mi voz coincide más con la de una mezzo-soprano. Como pueden ver, la nota más grave de mi rango vocal no necesariamente está coincidiendo con la más grave de una mezzo-soprano. Pero esto lo he hecho porque he trabajado mis graves. Y esto puedes hacerlo desarrollando tu voz. Esto también puede pasar con las notas agudas. Pero, insisto, depende de qué tanto trabajes esas notas. A pesar de esto, sigo siendo una mezzo-soprano. Porque me siento más cómoda y más libre cantando en las notas que abarcan esta tesitura. Cuando empezamos a cantar es muy normal que nos pase que el rango vocal sea pequeño. Y aparentemente no encaje en ninguna tesitura. No te preocupes, esto sucede porque no has desarrollado tu voz. Y en cuanto lo hagas, vas a empezar a hacer uso de tus diferentes registros vocales. Y eso te va a ayudar a ampliar tu rango. Y después, obviamente, ya tener mucho más clara tu tesitura. Antes de clasificar tu voz en una tesitura, es muy importante que tomes en cuenta los siguientes puntos. No te confundas. Las tesituras abarcan tanto notas graves, medias como agudas, y los diferentes registros. Es por eso que si tú tienes una voz grave o gruesa, no quiere decir que no puedas cantar agudo. O si eres una voz delgadita, aguda, no puedas cantar tus graves. Porque al usar tus diferentes registros vocales, puedes hacer uso de estas notas. Obviamente que un bajo no va a tener los mismos agudos que una soprano. Pero dentro de su rango vocal, haciendo uso de su registro de voz de cabeza o falsete, por supuesto que también va a tener sus agudos. Igual una soprano, si usa su voz de pecho y trabaja sus graves, también puede cantar grave, obviamente. Por ejemplo, tú me ves y pensarías que canto súper agudo y así y no tengo graves. Bueno, pues esto creo que sonaría así mis graves. Siguiente punto. Las apariencias se engañan. La mayoría piensa que las voces grandes vienen en cuerpos grandes y las voces de pito vienen en cuerpos pequeños. Pues esto no es cierto, porque si tu voz es más delgadita o más gruesa, no lo determina necesariamente tu complexión, sino más bien el tamaño de tu laringe, que a su vez determina el tamaño de tus cuerdas vocales. Eso hace que tu voz sea más delgadita o más gruesa. Veamos un ejemplo de esto. Si yo les presento a este vato de acá, ¿qué es lo que pensarían? Pues es un tipo grande, va a tener una voz grande, ¿no? Pues chequense esto. Otro ejemplo. Si yo les presento a este vato de acá, pues es un tipo delgado, todos pensaríamos que tiene una voz, pues así, tipo Bruno Mars, ¿no? Pues chequense esto. ¿Cómo está todo esto hoy? Y último punto, no te encasilles. Saber cuál es tu tesitura te va a ayudar a saber qué canciones te quedan mejor, porque obviamente te identificas con el cantante original. Sin embargo, esto no quiere decir que si eres soprano solo puedes cantar canciones de soprano, o si eres barítono solo puedes cantar canciones de barítono. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras de adaptar la canción a tus necesidades y a tu tesitura, pero eso lo veremos en otro video. Un buen ejercicio para saber cuál es tu tesitura es hacer todo el proceso que hemos hecho hasta ahorita. Y de acuerdo a eso, grabarte y comparar tu voz con algunos de los ejemplos que dimos de las tesituras, y ahí vas a poder darte cuenta más o menos de dónde está tu voz. ¿Cuál es tu tipo de voz? En resumen, primero fue muy importante conocer nuestros diferentes registros vocales. Conociendo nuestros registros vocales podemos saber cuál es nuestro rango vocal. Y sabiendo nuestro rango vocal podemos identificarnos en cuál tesitura nos sentimos más cómodos. Y es así como podemos saber cuál es nuestro tipo de voz. Recuerda que todos somos diferentes y de preferencia asesórate con un vocal coach que te guíe en este proceso paso a paso. ¿Qué onda banda? Soy Greco Roche, soy el primo de Greco Roche. Como pueden ver, soy un macho alfa, pelo en pecho, lomo plateado, barba de leñador, voz de espartano. Estoy muy guapo. Miren, vean esto. Esto es de México. Así que chiquitas, aquí escribenme sus datos para que las pueda contactar. Suscríbanse al canal, compartan, comenten. ¿Y qué qué? Es que, ah, que se suscriban, suscríbanse, p***s, eh, suscríbanse, no seas c***o, eh. Tú, tú, eh, no seas c***o, suscríbete al canal de Greco. ¿Quieres cantar c***o? ¿Quieres cantar c***o acá con la Greco Roche? Acá con la Greco Roche, ahí es la fregona. ¿Qué? Que confía en tu voz y a cantar. Chido. Chido.